La parálisis facial ocurre cuando una persona ya no es capaz de mover algunos o ninguno de los músculos en un lado de la cara. 7. Pueden existir alteraciones en el habla, lagrimeo constante, dificultad para subir la ceja y para masticar los alimentos, la migraña duplica el riesgo de enfermedad en el sistema nervioso, lo que puede provocar una parálisis facial. 8. Estos síntomas se pueden dar en pocas horas, por lo cual es importante lo que puede provocar o causar este daño. La parálisis facial casi siempre es causada por un daño o hinchazón del nervio facial, el cual lleva señales del cerebro a los músculos de la cara o bien por un daño al área del cerebro que envía señales a los músculos faciales. 9. En ocasiones pueden existir alteraciones en el habla, lagrimeo constante, dificultad para subir la ceja y para masticar los alimentos. 10. Causas de la parálisis facial La parálisis puede ser causada por estrés. Estar en constante tensión te eleva la presión sanguínea. Entre más alta es, aumenta la carga de trabajo del corazón y el crecimiento malsano de tejido. 11. Haber tenido una infección e infecciones virales como la meningitis o el resfrío común pueden favorecer que el nervio facial se inflame, causando presión dentro del canal de falopio, y llevando a un infarto en la zona, muerte de la célula nerviosa. Diabetes es una enfermedad sistémica es decir afecta todo el cuerpo y no solo un órgano en particular. 12. Esto hace que las personas que la padezcan tengan mayor posibilidad de sufrir una parálisis facial. Migraña a la migraña duplica el riesgo de enfermedad en el sistema nervioso, lo que puede provocar una parálisis facial. Este de acuerdo con la Academia Americana de Neurología. 13. Sequedad ocular. Si no se puede cerrar el ojo completamente, es necesario proteger la córnea contra la resequedad, mediante gotas para los ojos o gel oftalmico recetados. Te puede interesar comer huevo todos los días mejora el coeficiente intelectual. ¡Suscríbete al canal!